La que llama mi amante La que llama mi amante En mi colchón, ella y yo Tierna ilusión Comienzo a perder la razón Sin pensar Hoy somos amor ilegal Fuego fatal Nació Falsa traición Poco a poco pierdo el control Música Me gusta sentirme en sus brazos Me embriaga el sabor de sus labios Me hace sentir de su piel Enamorado De pasión Me llena las noches de amor En mi colchón Ella y yo Tierna ilusión Comienzo a perder la razón Sin pensar Hoy somos amor ilegal Juego fatal Nació Falsa traición Poco a poco pierdo el control Música 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 Música